¿Está yendo mucho palo? Pues sí. ¿Vamos allá? ¿Para las tres sudas? ¿O vamos hasta allá? Es que mire pues los pepinos. ¿Y por qué no vamos a la garita a comprar las tres sudas? Lo importante es tener los pepinos porque le podemos echar cualquier golosina. Pero por las de chover, yo soy capaz de ir a la garita a pie, muchachos. Por chover, por chover. Por chover. Si aquí a las 7 de la noche estamos llegando a la garita. No. No, no. No le doy mucho una hora de aquí para allá. Es que mire pues yo voy a ir haciendo estaciones. Una hora de descanso, una hora más seguir y así. Una hora. Vergonato. Chulada. ¿Eh? Sí, en el polvo. Ahí está bajando. ¿En el cima? No sé, mire yo. ¿Qué es eso? La cortina vale mil bolas. Sí, a mi mamá le costó eso. ¿Sola qué? La puerta esa. Solo la mera chinchareta. ¿Solo eso? 1,000 bolas hay piñita, hay melón, sandía vamos a comprar otra cosa también que es y él la distribuyó por todos y la gran animalota que tengo allí reservada un gran animal así ¿quién? no hombre quiere que le enseñe la gran animal a la que le tengo reservada ¿qué dijo? quiere que le enseñe la animal a la que le tengo reservada después vamos a enseñar después esta está más grande te quiero una dieta yo quiero sandía yo quiero sandía no padre bendito Dios amado bendíceme con uno de estos así después después le voy a enseñar la gran animal a la que yo tengo no me la querés ver va que los pepinos ahora vamos a quedar así solo enteros no? si yo espero que las peleen cuantos quieres si te las peleen pues para nosotros vamos a hacer el trabajo así el más grueso para que que vaya solo limpio pues ya todo limpio este mire ve es que no sabe que le quiten las semillas mire fíjese que nosotros queremos los pepinos así solo pelados o sea sin nada solo los pepinos pelados está bien ya lo voy a hacer va que le quite la tapa de arriba y así entero ah? para sacarle la semilla solo pelados porque ellos lo van a partir y van a ver solo te la van a pelar hombre ¡cuali! ¡vaya! vaya cuantos pepinos tienen una mitad cada uno 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 tres ¿ ustedes no queremos? tres dos pepinos tres pepinos de los más gruesos ¿desde no vienes? ven no, ¿que? porque ya ven ustedes Ah bueno, son los únicos grandes. Los dos primeros, los dos primeros son grandes, estos gordos pues. Y el de allá digo yo. ¿Eso? Ajá. Sí, hombre. Para tres, sí, sí, creo que sí. Pero está que ya lo vamos a comprar. Ajá. Ah, super. Por aquí no vamos a llevar. ¿Ah? Pero allá, por la norma. Ah, o sea que aquí sí hay. Puede ser que hayan, puede. Ahí llegamos allá. ¿Y que no hoy vamos a estar aquí en la cancha? Bien. ¿Y que llevan? Vamos a comprar allá de un solo y traemosla. Perfín. ¿Para hacer el video? ¿Tiene que chinearla? Sí. Mira, chinear la niña. Mira, esta mujer, tío, que es caliente. ¿La que va ahorita? Sí. ¡Mentira! No, no le hago el caso también. Y ella ha pegado ojos fuertes. ¿Ha pegado de esas a las que la chine ayer? Pero los grandes. ¿La podemos chinear? Es tiernita, baja el poco. Sí, apenas ocho días. ¿Otien? Ocho. Ocho días tiene ahorita. Ay, qué chulo. No, si tiene que sacarla, todos la van a chinear. No. No. Hasta los que están afuera. Uno por uno, mujer. Ya no sé por qué. A ver cómo la van a hacer. Bueno, conocer la familia, he dicho, pues. ¿Qué gana, y la niña de nosotros? ¿Qué gana, y la niña de nosotros? ¿No? ¿La es más ahorita? Así que, ¿eh? No. Ay, pero qué bonita. ¿Qué gana, y la niña de nosotros? Ay, no. 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 Es el poco tú con el baño, va. ¿Ella, ella? No. Sí, el de la. Ajá, la de la reina. Déjame. Después yo voy. Ay, y aquí le van a engordar. Qué chula. Qué没事. Qué rica, ¿no? ¿Qué rica? ¿Qué rica? ¿Comía chula? Ah, qué rica. Ojo yo me agardo tener otro. Cuando uno mira al niño así, le da a hacerle el burotan que ya uno quisiera estar así. ¿Qué es lo que van a hating el otro? Cuando, cuando... miren. Cuando me agarran de chinelo ni me agaran de tener otro pero Dios guarde. ¡Ay no, mucho! ¡Ay no! ¡Mucho, mucho! ¡Ay no! ¿Ya está? ¿Cuándo? ¿Ya está? ¿Mucho, cuándo? ¡Qué ligero! Y... ¿Qué cuesta esto? ¡Mire esas asenteras! ¡Solo partidas a verlos! ¡Ay! ¡Elas querían enteras! ¿Cuál quiere esa o aquella otra? Yo quisiera. así con cáscaras o como? no, peladas, solo peladas estas madres van a ser enamoradísimas, igual a las millas ya estamos, estas rojitas para allá, mira 8 días tiene, de nacida casi nacida por los días del otro primo hubiera esperado 2 o 3 días más para que el 14 el 14, porque me pasé un día porque ten 15 el mero 14 nació bien dormida este es muy caliente que bueno para que estara embarazada pero el niño te va a molestar desde tiernito ni en el día molesta no molesta la llama 15 minutos la llama 15 minutos de duerme y ya romper récord ya no duerme hasta la noche y hasta que horas experta la primera mamá 6 no, como a las 1 o 2 2 de la mañana con la mamá después a las 5 de la mañana lo despierta este cuando uno tiene sueños más buenos cuando más lo despierta y todos los niños así madrugan y 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